hola bien soy un espacio más acá en mercados y tendencias hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la llegada de la nueva marca a costa rica se trata de h&m una reconocida marca que se posicionado a lo largo de los años en diferentes partes del mundo hoy abre sus puertas acá en costa rica para eso y vamos a conversar con jaime sampol que es el gerente general de hola moda s a hablando un poco sobre proyecciones el impacto que traerá la marca y por supuesto lo que ofrecerá a los costarricenses serán algunas algunos puntos claves que hablaremos el día de hoy en este espacio primero que todo muchísimas gracias por aceptar este espacio con mercados y tendencias y la idea es hablar un poco ahora sobre el impacto que trae pues h&m para costa rica ahora que pues ha logrado posicionarse en muchos otros mercados pero es una marca digamos nueva para nosotros en el mercado así que para arrancar y yo quisiera saber un poco digamos que los motivó verdad para impulsionar en el mercado costa rica así que pero que ustedes vieron para ingresar a costa rica bueno antes nada gracias a vosotros por este tiempo también estamos muy ilusionados con la apertura a ver nosotros desde hace varios años h&m se ha querido posicionar en el mercado de costa rica creemos que le podemos dar un valor añadido al consumidor de costa rica porque tenemos la idea de negocio de dar moda y calidad a los mejores precios y de forma sostenible y sabemos que además el que por el conocimiento del mercado que costa rica le da un valor muy fuerte al tema la sostenibilidad cosa que casa mucho con la filosofía de h&m así que creemos que eso es lo que lo que más va a pegar en costa rica el tema de la sostenibilidad y los precios también perfecto en términos ahora que menciona lo de la sostenibilidad en qué líneas está apuntando la marca digamos para aportar en esta área a ver la idea de la idea de h&m a día de hoy el 65 por ciento de los productos están hechos con material orgánico con material con material reciclado y la idea que tiene h&m es que en 2030 se llegan 2000 al 100% es decir y esto se va a ver en todos los productos de la tienda es decir tanto en kids divided bueno adolescentes en ladies en hombres y en y en home que lo hablaremos también pero pero y además es las etiquetas están identificadas en la etiqueta verde que pone el porcentaje de de sostenibilidad digamos en cada prenda por eso hago un especial hincapié en eso porque es un es una yo creo que es uno uno de los puntos más fuertes de h&m y que se va a diferenciar más con con la competencia perfecto no sabía que me parece súper interesante ahora más en la industria como lo de la moda me parece súper interesante pues que aporten mucho en la parte de sostenibilidad en otro tema que quería pues abordar verdad básicamente es cuál va a ser la diferenciación de la marca en costa rica en comparación con otros mercados y por ejemplo incluso con panamá estamos con más cerca si a ver la idea de de h&m es que en todos los países se ofrezca más o menos la misma oferta vale de productos la novedad aquí en en costa rica son digamos dos una es la entrada de h&m home primera vez en el mercado de centroamérica porque panamá no lo tiene vale esa que es la primera vez que que entramos con esto y estamos súper visionados y grupo emocionados porque creo que tenemos una oportunidad muy grande y luego que además costa rica si los países elegidos para traer colecciones especiales de colaboraciones con diseñadores y tal no todas las tiendas lo tienen y h es ahí costa rica lo va a tener y además el otro punto diferenciador ya no hablo tanto como con panamá sino con el resto de competidores son los precios porque vamos a estar alineados con los precios de eeuu y sabemos que en costa rica además es eso es un poco más complicado porque los aranceles no son los mismos en costa rica en panamá entonces pues yo creo que ese es un tema que va a sorprender bastante al consumidor ok el tema de crecimiento de la marca como como lo visualizamos todo de verdad cómo va a ser la aceptación por parte del mercado de una marca que en realidad lleva mucho tiempo digamos los conservadores anhelando en el país si a ver en la forma de crecer de h&m siempre un crecimiento controlado es decir es verdad que llegamos como más tarde digamos que el resto de competidores que ya están ahí pero no nos importa que decir estamos acostumbrados a competir con el con el resto de marcas que hay nos queremos enfocar ahora en esta apertura exclusivamente en esta apertura y entender bien el consumidor el hacer hincapié en lo que he dicho anteriormente de esa mora y calidad mejor precio y de forma sostenible que es lo que nuestra idea de negocio aquí y en todos sitios del mundo y de momento enfocarnos en esta primera tienda en la próxima que es en guatemala próximamente y creciendo a medida de forma controlada que creo que es que es importante seguro que hay potencial para más pero de momento estamos con esto en la parte de la apertura como pretenden ustedes digamos como enganchar al consumidor para que se conviertan en un cliente digamos frecuente de la marca que como los buscan digamos motivar para que conozcan un poco de que es h&m y pues para seguir consumiendo el producto bueno lo primero es h&m es decir creo que h&m al mercado donde va pues triunfa y entonces creo que creo que es una marca muy esperada por el consumidor y sólo por por entrar ahí ya creo que es algo un hito especial y desde que estamos muy orgullosos y bueno luego obviamente a partir de el 20 de agosto que es la que es la apertura oficial a partir de las 10 de la mañana pues sí que se va a incentivar a los a los que más madruguen por decir alguna forma y se van a dar pues premios digamos desde 35.000 colones a 175.000 los tres primeros de la fila pues recibirán 175.000 140.000 y 100.000 y hasta los 100 siguientes vale hasta hasta el número de 100 otros 85.000 colones para que gasten en nuestras en nuestras tiendas así que esperemos que ya de por sí sea algo si ya h&m es algo bueno y creo que novedoso para costa rica pues que esto se incentive un poco más ya me imagino en la fila que va a ver en multiplaza ese día ojalá ojalá sí en temas de de h&m home que sólo me comentó que podrán encontrar los consumidores en esta parte que pues es novedosa para para el mercado si fuera h&m home tiene tanto vamos para toda la casa que es decir desde comedor cocina cuartos de baño dormitorios y se ofrece la vajilla cristalería no estamos hablando de de muebles vale de mobiliario son más más de no sé cómo no sé cómo llamarlo aquí por accesorios digamos pues manteles un producto más pequeño y eso pero y siempre creo que comparado con la competencia como siempre hemos dicho creo que vamos a ir con unos precios muy 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 buenas y encima siempre protegiendo la sostenibilidad y el tema de la calidad o sea que espero que tenga un buen un buen recibimiento en costa rica y bueno y al final en la región de centroamérica que es la primera vez así que eso es importante y por supuesto ahora también que viene pues en guatemala y además dentro de la tienda es un espacio diferente ya se verá pero es con otros colores dentro de la tienda que es con unos 300 metros cuadrados aproximadamente muy diferenciado del resto de digamos de colecciones incluso con una entrada independiente está comunicado por dentro pero pero creo que le va a dar un toque visualmente hablando muy 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 bonita la tienda en temas ahora que estaba mencionando ahora con la competencia pues podemos decir que los principales factores de diferenciación de la marca se van a apuntar en temas de precio y en temas de sostenibilidad o hay algún otro factor que se pueda recalcar a ver nosotros siempre insisto una vez más no es lo más importante es el pues la idea de mar de negocio que tenemos que es moda y calidad y de forma sostenible pero si bien es verdad que el cliente puede encontrar tanto el producto de última moda como el producto más básico el fondo del armario digamos y para todos los públicos porque ya hay tanto vamos a dar mucha variedad también tanto no sólo home también desde los niños más pequeños los recién nacidos hasta la persona más clásica o más fácil digamos y además cada semana vamos a hay siempre colecciones nuevas por lo tanto el consumidor va a tener siempre algún aliciente para volver a nuestra tienda entonces yo creo que es un poco un mix de todo el tema de la variedad de los diferentes públicos a los que a los que vamos a llamar y sobre todo el precio creo que vamos a marcar la diferencia sinceramente por estar en las con eeuu y segundo por el tema de la sostenibilidad perfecto nada más para ir concluyendo al nivel de impacto lado de la marca en nuestro país obviamente cuando llega pues una empresa nueva de todo y genera un impacto económico un impacto social y un impacto también pues obviamente la parte de empleo de empleo quisiera saber cómo si tienen una proyección de cuál va a ser el impacto de h&m en costa rica con su primera apertura si a ver a nivel cifras económicas no puedo dar porque no nos tenemos permitidos para darlo sí que es verdad que en la página web de h&m puntocom se pueden encontrar y se encontrarán todos los datos referentes a la apertura de costa rica bueno los datos de costa rica sigue a nivel social lo que sí te puedo decir y que estamos muy contentos es que vamos a ofrecer ya 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 tenemos unos 80 empleados en el mercado local ya no sólo de la tienda si tenemos un pequeño equipo allí independientemente que el que las oficinas centrales estén aquí en panamá pero siempre vamos a tener un equipo ahí y a día de hoy ya tenemos 80 personas empleadas 78 creo con total exactitud y estamos seguros que seguiremos creciendo a medida que vaya creciendo el negocio eso era para terminar cuando ya me mencionó que pues tienen previsto también incursionar en el mercado guatemalteco que es otra de las industrias de nuestros países donde nosotros llegamos pero quería preguntarle en el tema de costa rica si tienen visualizado en algún otro momento hacer alguna otra expansión a nivel país o por ahora se van a enfocar en la apertura ahora en el que estás escaso a ver potencial hay eso no lo vamos a poner en duda el potencial hay a día de hoy lo que sí queremos enfocarnos está en esta tienda que sabemos que va a ser un éxito pero como he dicho antes crecimiento controlado nos enfocamos en esta en esta apertura de costa rica en la próximamente guatemala y seguro que que darán resultados y habrá potencial desde luego para para seguir expandiéndonos pero enfocémonos de momento en en esto para finalizar jaime y pues obviamente sabemos que bueno h&m es una marca que siempre ha estado como de la mano de la innovación el curso incluso formar parte del metaverse todo esto cómo consideran que va a ser la experiencia del cliente alguna novedad tecnológica que puedan que pueda el cliente digamos disfrutar de la compra el proceso de compra de h&m tal vez a nivel digital tanto en físico cómo está manejando ese lado a ver si a mí a nivel a nivel tecnológico de momento no tenemos nada especial sinceramente estamos valorando obviamente estamos valorando en creemos que va a ser algo que por supuesto me tenemos un futuro en la parte de online pero desde el momento no tenemos información y podemos dar información sobre eso lo que sí es verdad es que la experiencia de compra del cliente y he visitado muchas tiendas en en costa rica obviamente creo que la tienda es completamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora puedo decir que cuando abrimos en panamá que es un concepto muy parecido tuvo una una experiencia del cliente pues muy 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 diferente a la que habían tenido antes con pues con techos más altos mucha calidad mucho verde y creo que la misma sensación va a ser en costa rica y además vamos a tener la fachada exterior es la es única en el mundo es esa es la primera y única día de vida en el mundo en todo h&m que son más de 5.000 tiendas y que muy orgullosos también de eso pero creo que que la experiencia del cliente va a ser totalmente diferente a lo que viene acostumbrado ahora perfecto muchísimas gracias jaime por el espacio por el tiempo y pues de verdad que para nosotros ha sido un verdadero honor conocer un poco más sobre la llegada de esta marca a costa rica muchísimas gracias a vosotros y espero siempre se lo digo a él pero a ti que acabo de conocer espero verte prontito con la tienda y que os guste realmente de fijo voy a estar por ahí bien pues muchísimas gracias